Y el tema de esta tarde es mi marido me engaña con puros hombres. Le decía yo que Erika asegura que David no tiene la calidad moral necesaria para convivir con su hijo. Aquí necesito de usted público a favor o en contra. ¿Tiene o no tiene los mismos derechos que cualquier persona para ver a su hijo y su hijo también para ver a su papá? ¿A favor o en contra? Código QR. Andrés Tomar, ¿ya estamos listos? Vámonos, comenzamos. Yo pensaba que mi esposo me engañaba con mujeres y resulta que me engaña con hombres. Tengo derecho a ver a mi hijo. Sé que mi mujer está dolida, pero tengo derecho a estar cerca de él. Si una pareja de un hombre y una mujer pueden criar a un hijo, ¿por qué una pareja homosexual? No. Mi yerno no tuvo los suficientes pantalones para decir que era homosexual. Erika, ¿tú eres de Michoacán? Sí. ¿Tu esposo también? Sí. ¿Ahí lo conociste? En una academia de policía. Yo era policía, él entró a la academia. Ahí nos conocimos. Yo me enamoré de él porque él era una persona seria. No se metía con nadie. Era muy educado. Eso fue lo que me atrajo de él. Estuvimos saliendo seis meses. ¿Lo conociste lo suficiente? No, no creí conocerlo lo suficiente. ¿Y por qué te casaste con él? Porque me enamoró su forma de ser conmigo, su forma de cuidarme, de tratarme y su delicadeza. Tuvimos un hijo. Antes de que sigamos avanzando y hablemos del bebé, del niño, te presento a Raúl Bruno, que es sexólogo, y a Mario Herrera, abogado. Buenas tardes. Mucho trabajo que voy a hacer los dos aquí, oye, porque hay muchos derechos que parece ser que se están pisoteando. Bueno, no parece ser, se están pisoteando. Y obviamente, uno de los derechos son los del menor. ¿Verdad? Sí. O sea, lo admites. Pues sí, pero no... Estoy en contra de que mi hijo crezca con ese daño psicológico, con la burla de la demás gente. ¿Burla por qué? Porque le van a decir que viene de una familia con un padre gay. Eso no va a ocurrir a menos que tú lo promuevas, como lo estás haciendo, y yo creo que más daño psicológico que el que le estás haciendo al niño, separándolo del padre, desapareciéndolo de su vida, de la forma en como lo hiciste, Erika, con todo respeto. Estamos para solucionar. Pero yo creo que ya lo estás dañando. Y te pregunto, Raúl, si no es así. Son decisiones, Rocío, y esto que dices de el daño que se le está haciendo al menor, de pronto los matrimonios, cuando se separan, pues tienden a hacer eso que se denomina violencia vicaria, utilizar al hijo para dañar al otro. Y si yo al menor le estoy metiendo cosas, le estoy metiendo ideas, le impido la convivencia con el papá, pues ahí ya empieza el daño. Y desde el principio, ella nos dice, creo que no lo conocí bien, creo que para entablar una relación, pero aún más para comprometernos y poder asumir la responsabilidad de maternar o paternar, que es un compromiso de por vida, pues claro que tenemos que conocer a nuestra pareja. Y a fondo. O sea, Erika, ¿qué tanto tú conocías a David, a tu marido? ¿Qué tanto lo conocías? Pues no lo conocí lo suficiente. Duramos seis meses de relación, nos casamos y nos casamos por el civil primero. Mi familia nos apoyó para casarnos por la iglesia. Mis padres pagaron la boda. Inmediatamente nos venimos a vivir a la Ciudad de México y aquí él empezó a cambiar, Rocío. Él empezó a cambiar. ¿A cambiar en qué sentido? Tomaba demasiado, ya no llegaba a la casa, llegaba oliendo raro. Yo buscaba el olor a una mujer. Yo quería encontrar el perfume de una mujer. ¿Cómo? O sea, ¿pero olía alcohol o qué? No, aparte de que olía alcohol, él traía un olor muy diferente. O sea, ¿loción de hombre? Ajá. Sí. ¿Y no ubicabas que eso era lo que olías? No, olía raro. O querías no ubicarlo. Sea sincera. Te vamos a ayudar. Créeme, o sea, lo que queremos es guiarte y que tomes el camino correcto, no solamente para ti, Erika, para tu hijo. Tienes 27 años. Eres una chava muy joven. Entonces, queremos ayudarte, que te quede bien claro. ¿Sí? ¿Algo te latía? Me trataba bien. Su forma de ser conmigo. No. Vamos atrás. No te mientas. A mí no me puedes mentir. Pero no te engañes a ti misma. ¿Por qué decidiste casarte con una persona, unirte a una persona, que sabías algo te decía que tenía otras preferencias? Porque yo no sabía, Rocío. Pero intuías. No, tampoco. No se le notaba. No, no, no. ¿Nunca veías cosas raras? No, él era completamente diferente. Él empezó a cambiar desde que nos venimos a vivir a la Ciudad de México. La relación con su familia, ¿cómo era? Era mala. Su familia nunca se presentó en la boda, ni por el civil, ni por la iglesia. ¿Por qué? Ahora entiendo el por qué, porque su familia sí sabía que David era gay. Ahora, ojo, mal hecho por parte de su familia, sobre todo de su mamá. A ver, de entrada, si tengo un hijo que es gay, oye, hablo con él, lo comprendo, lo arropo, lo acepto, ¿cierto? Y punto, se acabó. Pero no le tapo, no le solapo, no me callo, no permito que dé otro paso y que intente una relación heterosexual cuando yo sea perfectamente bien como madre. ¿Cuáles son sus preferencias? O sea, Raúl es, sé feliz. Con quien quiera, sé feliz. Y además una manera de demostrar nuestro amor a los hijos es justo aceptándoles tal cual son, como ellos son, ¿no? Claro. Y esto es lo que está ocurriendo no solamente con David, sino contigo. La mamá de David, yo creo que ya tienes esta información, ya sabía que su hijo es homosexual. Sí. ¿Cómo tuviste, cómo llegó a ti la información de que, ah, ya sé por qué no fueron a la boda, porque la señora ya sabía? Porque hace año y medio, Ajá. David, en una de sus borracheras, llegó a casa y me confesó, me confesó que él tenía relaciones con otros hombres. Yo le hubiera perdonado que me engañara con una mujer, pero con un hombre jamás. Eso fue lo que a mí me dolió. ¿Y por qué con una mujer y con un hombre, no? Porque es imposible competir con otra persona que no es de tu mismo sexo. ¿Y el amor es una competencia para ti? No. ¿Qué es el amor y qué es un matrimonio para ti? Formar un hogar, que nuestro hogar fuera nuestro hijo, el papá, la mamá, el hijo. Él fue buen papá y sigue siendo buen papá. Pues sí, pero yo no voy a permitir que mi hijo crezca en un núcleo así. Ok. Las burlas para mi hijo no las voy a permitir. Las burlas pueden pararse y pueden frenarse si tú lo quieres. Que puedas o no puedas permitir que tu hijo conviva con su padre y que su padre conviva con el hijo, Erika, te tengo una pésima noticia. No lo vas a poder impedir. ¿Y mi dignidad como mujer en dónde queda, Rocío? Tu dignidad no tiene nada que ver con tu hijo y no se verá afectada. No se verá afectada de mi vida. Le di un hijo. Mira, los mejores años de nuestra vida son siempre. Depende hacia dónde nosotros queramos que queramos llevar nuestra edad. Son siempre. Yo no te puedo decir que hoy soy peor que a los 20 años. Yo te podría decir que hasta soy mejor. Entonces, no te estés decretando cosas que no quieres. Los mejores años de tu vida siempre están por venir, mi querida Erika. No hay que conformarnos. ¿Tu marido te fue infiel? ¿Te vengarías separándolo de su hijo? ¿Por qué? Pues yo creo que no porque finalmente es hijo de los dos y tanto yo como él tendría el derecho de verlo. más bien yo creo que tomaría otras acciones como alejarme de él pero nunca no dejarlo ver a su hijo porque finalmente también es de él. No. ¿Por qué no? El niño no tiene ninguna culpa antes al contrario. Merece el apoyo del padre. Conmigo nada que ver pero pues el niño no tiene o sea no tiene la culpa pues. No. ¿Por qué razón? No, porque ¿qué culpa tiene mi hijo? ¿No? O sea, ¿no? Claro que no. Mi marido me engaña con puros hombres. Ese es nuestro tema hoy en esta clínica de emociones de Acércate Rocío. Y bueno me quedé con la pregunta hacia Mario para que nos instruya Erika y sobre todo te diga a ti si puedes caer en una ilegalidad en algún delito en algo incorrecto haciendo que tu hijo deje de ver a su papá y también negándole al papá que es David el acceso a tu hijo o sea ya tiene un mes que no lo ve ¿no? Que no se ven que eso es lo peor o sea ¿qué le dijiste al niño? ¿qué no le dijiste? Antes de pasar allá pues vamos con Mario. Sí, bueno en el primer caso el hecho de haber sustraído al menor del domicilio conyugal cometimos un delito llamado sustracción de menores quiere decir que en este caso se debe denunciar la desaparición del menor de edad luego vienen los derechos a favor del menor de edad primero él tiene derecho a tener un padre y una madre y tiene derecho a ver a su padre entiendo que muchas veces hay una situación sentimental hacia el papá en donde me vengo con el hecho de que no vayas a poder ver a tu hijo pero a quien estamos afectando es al menor de edad no al papá Así es, ahora ¿qué le has dicho al niño? Al niño no le he dicho nada Rocío ¿Nada? No O sea, te fuiste a Michoacán con los abuelos ¿para? ¿por? ¿mi papá? Para separar al niño para separar al niño de David Sí, pero cuando el niño te pregunta por su papá ¿qué pasa? Está trabajando Está trabajando ¿y por qué nos venimos a Michoacán? Mira, yo te voy a decir Rocío ¿Qué le dices? Él está trabajando Nos venimos para acá con sus abuelos nada más de vacaciones De vacaciones pero ya los niños entraron a la escuela ¿él no va a la escuela? Ahorita no ¿No va? ¿Iba cuando vivían acá? Sí Ok, entonces ahí también estás pues cometiendo un acto indebido porque el niño tiene que seguir estudiando ¿no? ¿Sí? No Rocío ¿Cómo que no? Yo no quiero que mi hijo crezca con esa persona de padre Yo no ¿Y qué tiene que ver con la escuela? Digo, ya te dijeron que eso no es posible que tú no puedes impedir que él conviva con su papá pero independientemente de eso ¿eso qué tiene que ver con lo que yo te pregunté sobre la escuela? El niño tiene que seguir estudiando o sea, mira psicológicamente hablando Erika la afectación que le puedes hacer a un niño cambiándolo intempestivamente de un entorno importante como lo es su escuela sus profesores sus compañeritos su entorno o sea pero así nada más de hoy duermo en mi casa y mañana amanezco en la casa de mis abuelos Pero además con información sesgada Rocío porque no le dice la verdad ¿no? y como bien dices con un tratamiento especial con un profesional en estos temas sí podemos ya hacer tocar estos temas con las infancias ¿no? Claro yo creo que sí ahora ¿tú realmente estabas enamorada de tu marido? Sí yo lo amaba ¿sigues enamorada de él? No sé ¿lloras de decepción? Estoy enojada lloro de coraje porque ¿dónde quedo yo? ¿dónde queda mi hijo? ¿dónde queda la familia? ¿la familia la pueden continuar por separado? No ¿dónde queda todo todo lo que yo hice por él? Todo lo que hizo mi familia ¿tu ilusión? Jugó conmigo me utilizó estoy enojada estoy muy enojada ¿se utilizaron? ¿qué tal? ¿te la cambio? No él me utilizó a mí él aquí va a venir a hacerse la víctima cuando la víctima soy yo Bueno pues vamos a conocer a David público que es la pareja de Erika esposo todavía nos han divorciado y papá de este pequeñito de apenas cinco años de edad adelante tengo derecho a ver a mi hijo sé que mi mujer está dolida porque tengo relaciones con hombres sé que le engañé pero tengo derecho a creer a mi hijo aunque no esté a su lado yo soy su padre no me lo va a quitar bienvenido bienvenido David ¿cómo estás? enojado Rosy ¿enojado o triste? o combo combo de los dos es así como una revultura de emociones estoy enojado porque Erika me quiere quitar a mi hijo definitivamente creo que no tiene ningún derecho claro que sí tengo derecho no te lo puede quitar no te lo puede quitar legalmente no te lo puede quitar a la mala pudiera ser porque yo ya tengo por ahí datos que Erika está pensando en locuras como por ejemplo así me tenga que ir de mojada al otro lado y llevarme a mi hijo me lo voy a llevar no lo hagas Erika no lo hagas mi vida porque en primer lugar estás cometiendo un delito pero mira no porque el delito no sea importante que no lo cometas la verdad es que es algo sumamente importante el riesgo puedes ni llegar puedes ni llegar o sea hay una cantidad de personas que exponen su vida buscando el sueño americano y pues no ni siquiera llegan a la frontera ¿para qué? pues solamente muerta me van a quitar a mi hijo y muerta permitiré que mi hijo conviva con él te invito también a que no pienses y decretes cosas que tampoco tú quieres y que tampoco mereces y tampoco merece tu hijo ¿para qué? ¿para qué lo voy a permitir? ¿por qué voy a permitir? ¿tienes ningún derecho a quitarmelo Erika? yo sí tengo derecho en quitártelo soy su padre sea cual sea sea cual sea la preferencia sexual mía yo no vine aquí para discutir ¿qué ejemplo le vas a dar a mi hijo? yo nunca me he vestido ni nunca me he maquillado delante de mi hijo por lo hecho por respeto y porque lo quiero Rocio yo no sé si estoy hablando con una mujer o con un hombre pero mi preferencia sexual en este momento no importa lo que importa es mi hijo que te lo diga que te lo diga David o sea a ver David ¿con quién está hablando Erika? con una mujer o con un hombre en ese momento está hablando con el padre de su hijo y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida y te doy las gracias porque gracias a ti conocí el amor de un hijo cuando he sido rechazado y no he sabido lo que es el amor desde que yo era un niño ¿y así piensas educarlo? ¿así piensas educarlo? ¿qué tipo de educación le vas a dar? ¿qué tipo de educación crees que le puede dar? a ver Erika antes de que descubriera lo que descubriste porque aparte ¿cómo lo descubrió? por eso yo digo mira una cosa es es como las historias estas que se cuentan entre parejas ¿no? una es la versión de ella otra es la versión de él y otra es la verdadera versión ¿no? que cada uno está tapando acá es exactamente lo mismo ahora ¿cómo te asumes tú? David ¿cómo homosexual? ¿cómo transexual? ¿cómo bisexual? porque digo ya estuviste casado o tuviste relaciones con Erika o otra preferencia ¿cómo? como trans ¿trans? sí ok ¿te gusta vestirte? sí maquillarte transformarte ¿te gusta? ¿lo disfrutas? sí, me gusta me siento bien ok me siento bien haciéndolo me siento bien haciéndolo ¿desde hace cuánto lo haces? como le decía yo a ese cambio de mirada no me gusta yo le he dicho yo le he dicho a Erika que yo nunca me voy a a transformar en una mujer delante de mi hijo ¿qué ejemplo le estás dando a mi hijo? yo no lo voy a hacer delante de él nunca mírate cómo vienes lo único que quiero es estar cerca de él no te lo voy a permitir no lo vas a ver tú no eres quien para permitirlo no soy su mamá legalmente no corresponde pero a ver este ¿desde cuándo? te transformas ¿desde hace algún tiempo? ¿jovencito? sí lo llegué a hacer de J sí y ¿te ocultabas para hacerlo? sí ¿esto te ponía triste? sí ¿y te afectaba? sí porque nunca fui aceptado por la familia primero siempre me sentí un niño así rechazado este y buscaste la manera más fácil viví mucho bullying viví mucho bullying primero por parte de tu mamá sí mi madre mi madre nunca me aceptó ella fue la que me presionó para que me casara con él y por eso me utilizaste a mí yo me sentí apresionada por ella y por mis hermanos no quisieron ir a mi boda no sé para qué tanto presionaban cuando yo le quise dar el gusto a una moribunda a mi madre dándole el gusto de conocer a mi descendencia porque es lo que siempre me recalcaba y siempre y otra vez me repetía ¿por qué no he conocido tu descendencia? como conocí a la descendencia de tus hermanos porque yo soy el más chico de siete hermanos nunca me aceptaron siempre hubo rechazo por parte de mi madre de mi padre y de mis hermanos yo me casé con Erika a lo mejor bueno no a lo mejor la utilicé lo entiendo lo comprendo ¿lo comprendes? le pido sí 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 porque quiero ponerme en su lugar porque sé que es un golpe muy fuerte para ella porque sé que y para ti yo lo único que quería es darle gusto a esa madre que estaba a punto de morir pero a ver David David y tú ¿dónde quedas? o sea tu felicidad tu bienestar tu salud inclusive ¿dónde queda? venimos a solucionar y por mucho que duela mi querida Erika esta es la realidad y concéntrate en qué es lo mejor para tu hijo para tu hijo ¿ok? si tuvieras que escoger entre el amor de tu vida y tu hijo ¿a quién elegirías y por qué? a mi hija definitivamente porque bueno pues ya como sea uno como adulto ya hizo su vida entonces preferible a mi hija es que el amor de mi vida es mi hija o sea pues no tengo que escoger definitivamente al amor de mi vida en un momento yo creo que tu hijo se podría volver el amor de tu vida ahorita lo digo así porque no tengo hijos pero supongo yo que en un momento se podría volver el amor de tu vida mi marido me engaña con puros hombres es lo que dice Erika y bueno pluralizo cuando realmente pues no se debería porque eso quiere decir que entonces lo habías sorprendido o lo habías cachado con alguien más antes de esta ocasión la vez que lo perdonaste ¿sí? no la vez que lo perdoné fue cuando él me confesó que se acostaba con hombres pero entonces nunca más nunca antes de esta ocasión que lo fuiste a espiar porque vi el video lo habías visto con alguien más con un hombre entonces no es con puros hombres que yo sepa si David tiene una relación ¿cierto? con Alexander pero eres fiel sí pero no había una relación formal eso fue antes de la relación formal con Alexander ok ya nos conocíamos pero no éramos pareja ok ahora Alexander y tú son pareja sí y él también está casado sí más complicado porque el hijo mayor de Alexander tiene ocho años y su esposa está en espera de ser mamá es decir está por nacer su segundo hijo ¿cierto? en dos meses más ¿él no ha hablado abiertamente con la esposa acerca de la situación o sí? no pero ya viven juntos Alexander y yo vivimos juntos en tu casa en mi casa en la que antes vivía Erika donde yo vivía con Erika donde yo vivía con Erika porque Erika se fue porque es nuestra casa y porque yo no tenía ¿y con qué derecho lo metiste a mi casa? tú decidiste abandonarla yo nunca te pedí que te fueras ¿y eso no te da derecho a meter a nadie a mi casa? mira Rocío yo estoy aquí para pedirle perdón porque yo sé que la dañé pero yo quiero contarte verdaderamente ¿perdón para regresar con ella o perdón por la afectación? no por la afectación ok yo sé que con pedir perdón no voy a solucionar las cosas yo lo sé que está dañada que está resentida que está dolida por todo lo que yo le hice y estoy dispuesto a pedirle perdón ¿tú con pedir perdón crees que se soluciona todo? conocí el amor cuando conocí a mi hija y te lo agradezco gracias pero ¿y crees que con un gracias y perdón lo solucionas todo? no, no lo voy a solucionar no yo sé yo ya he pagado mucho las consecuencias de mis malas decisiones ¿y qué culpa tengo yo? pero no vas a desquitarte de todo con mi hijo él no tiene la culpa de nuestros errores o de mis errores él no tiene la culpa pues él no va a crecer al lado de ti qué buen punto porque realmente a quien están afectando es al niño entonces Erika en nombre de ese amor tan grande que le dices tener a tu hijo o en nombre de ese nombre tan grande que significa ser una madre reflexiona mujer porque a quien realmente se están llamando entre las patas es al niño y sobre todo tú porque David al final del día no ha renunciado a su hijo al contrario pero tú sí lo estás escondiendo y no quieres que ni siquiera se le acerque ahora lo va a esconder a Michoacán Mario y luego salen los abuelos y se le van encima también al señor y también los abuelos opinando no tienes ningún derecho espérame tantito o sea todo el mundo juzga sobre cosas que ni siquiera saben si pueden ser verdaderas o no si aquí David tiene que ejercer su paternidad y activar los mecanismos legales para recuperar esa convivencia con su hijo si bien en el momento del divorcio que tienen que también ejercitar habrá momentos de guarda y custodia y régimen de visitas él tiene derecho a ver a su hijo entonces sí a conocer en dónde está su hijo segundo que su hijo pueda verlo y convivir con él y él ejercer paternidad y su hijo tener un padre que actuar con desesperación no creo que sea la mejor decisión vamos a hacer pasar a Alexander que es la pareja actual de David y con quien ya vive por supuesto desde hace un mes adelante con él David tiene derecho a ver a su hijo si una pareja de un hombre y una mujer pueden criar a un hijo porque una pareja homosexual no él puede pelear a su hijo por la vía legal ok Alexander también casado así es ocho años el mayor y está por nacer tu hijo menor así es y por qué de pronto decides abrirte ok yo me he dado cuenta desde toda la vida que he sido bisexual o sea yo siempre me he atraído por hombres y por mujeres ah ok o sea nunca en realidad me he como enfocado en una relación hombre mujer hasta que fue con mi esposa actual pero tu esposa actual sabe de tus preferencias ya sabe ahora ya sabe ahora ya sabe pero cuando te casaste no sabía no sabía tengo comunicación yo con mi esposa con Maribel Maribel sabe de tus preferencias actuales así es hoy ya sabe hoy ya sabe yo no me he hecho a un lado y no soy responsable con mis hijos ni con el embarazo yo hasta ahorita he sido una persona pues realmente honesta con ella y pues le estoy dando el apoyo que ella necesita en cualquier tipo de situación económica tú ya le dijiste cuáles son tus preferencias y ella reaccionó de buena manera pues no reaccionó de buena manera es algo lógico no reaccionó de buena manera pero pues yo le dije sabes que está la situación así pues yo decido en este momento cortar la relación hablamos o sea lo legal nos separamos y pues seguimos cada quien por su camino pero sin descuidar pues mi obligación que es con mis hijos sigues viendo al niño a veces lo puedo ver y a veces pues no me lo deja ver no me lo deja ver ¿te lo niega? a veces me lo niega ah entonces hay bronca sí a veces me lo niega yo pues dije yo guau qué relación tan civilizada ¿no? pero pues así como que a veces sí a veces no así es y yo entiendo mucho a David en esta situación que está pasando porque pues estoy pasando cosas similares igual a lo mejor Maribel siento que es un poco más comprensiva pero pues en este caso la señora pues se pone en un estado muy agresivo yo he visto sufrir mucho a David en esta situación y pues es por eso cual cual yo estoy aquí apoyando simplemente para que pueda ver a su hijo claro o sea realmente su situación sentimental es de ellos y yo estoy nada más para apoyar para que pueda ver a su hijo porque tiene el derecho nosotros como homosexuales tenemos el derecho homosexuales de ver a nuestros hijos al final de todas maneras no vas a lograr nada por las buenas o por las malas no te voy a dejar que me quites a mi hijo no lo vas a ver sea como sea te lo voy a quitar hay mi cabeza mi cabeza de pronto quiero que pare un poco y mire pero creo que ni dormida la hago que pare mi cabeza y mire porque ahí voy tantito por favor Alexander te pido chance es que escuchando esa insistencia Erika siento como desesperación en tus lágrimas siento desesperación en tus reacciones y yo si te tengo que preguntar mujer directamente tú has guardado la esperanza de que David se arrepienta te pida perdón te extrañe y regrese contigo como hace año y medio lo hizo prácticamente obligado otra vez queriéndole dar gusto a otra persona que es a ti ¿qué harías si amenazaran a tu actual pareja con no dejarlo ver a su hijo a menos de que termine su relación contigo? primero hablar con ella decir que pues yo realmente pues no tuve la culpa ¿no? la culpa debió de haber sido de pues de los dos por algo se rompió la relación si ella no entiende pues sabes que pues si para mí mi hijo es primero para ti también debe de ser primero ¿no? tu hijo pues platicaría con mi pareja obviamente sería algo es un tema complicado yo creo pero yo creo que platicando desde el amor honestamente yo creo que se puede llegar a un acuerdo correcto pues yo creo que eso ya sería cuestión de él y obviamente si ya no quiere estar conmigo por ver a su hijo pues lo apoyaría ¿no? porque su hijo pues no puede dejar de verlo sí me acosa con otra persona aparte de Alexander además sí y sostuviste bueno pues justo cuando yo le hago esta pregunta a David vuelve a reaccionar Eric y eso me llevó a interrumpir lo que me estaba diciendo Alexander acerca de su relación o no relación con la mamá de su hijo contigo de nuevo Erika porque o sea suenas como desesperada suenas sí muy dolida lo cual pues vaya no es no es para menos no claro que no lo es sin embargo tú veladamente guarda la la ilusión o la esperanza de que David regrese no de que te pida perdón no perdón ya lo hizo ya te pidió perdón pero no para regresar contigo o sea te pidió perdón por el daño que te ha ocasionado por haberte engañado por haber ocultado su preferencia sexual pero en pos de llevar una buena relación contigo para que eduquen de la manera correcta a ese niño no Rocío yo no voy a permitir que se acerque a mi hijo y ahora menos con esta persona Erika no sigas insistiendo sobre lo que no vas a poder llevar a cabo Erika porque es un asunto legal no es un asunto de querer o no querer de voluntad es un asunto legal que le va a permitir a David una vez que David presente una denuncia sobre los hechos levante un acto sobre los hechos cierto tienen que ponerse de acuerdo porque imagínate esto se puede agravar y a escalas inimaginables en verdad vamos a ponerlo del tamaño que puede ser que sucedería mi querida Erika si David saliendo de aquí dice voy a interponer la denuncia tengo que notificar a las autoridades que sustrajeron a mi hijo de su domicilio ilegalmente no le avisaste lo desapareciste sé dónde vive mi hijo porque ya di con él me lo está negando ¿dónde está la familia de la mamá? fíjate nada más cuántos delitos se están configurando aquí es un abanico de delitos por tantas personas obviamente lo que pudiera ser algo fácil de solucionar poniéndose de acuerdo y si se sienten hablar como adultos y papás civilizados en pos del bien para el menor se puede volver en una montaña de nieve Mario ¿no? sí aquí iniciamos por la parte final que sería una mamá pues viendo crecer a su hijo desde prisión para empezar porque dio malos pasos de un inicio es verdad entiendo que hay de nuevos sentimientos encontrados respecto a otra persona pero aquí a quien van a afectar es al menor de edad y quien busca la autoridad que no sea afectado es al menor de edad entonces si saliendo de aquí David pone su denuncia por sustracción de menores y adicionalmente empieza por una vía familiar el tema de la separación y demás bueno ya la sustracción de menores incluye la alerta Amber entonces bueno si él dice yo tengo conocimiento de que probablemente estén en Michoacán llegan tocan el domicilio de los papás pues los papás los estaría inculpando por un simple capricho que aquí pues ella ya en este momento ya tiene el conocimiento de los delitos que está cometiendo si no estamos totalmente capacitados para tomar una decisión bueno acercarnos a alguien para saber que vamos a ser con el menor de edad pero si no podemos aislarlo de su papá y además estarías involucrando a tus papás sí pero si yo tengo miedo que se haga daño este cuando yo le confesé ella cuando yo le confesé cuando yo le confesé a Erika que de mis preferencias sexuales yo tenía relaciones que tenía relaciones con otros hombres ella se encerró en el baño y se golpeaba con la cabeza se oía el ruido hasta la otra habitación yo creí que se iba a abrir la cabeza ella quería así como hacerse daño a ella y el día de hoy tengo miedo que probablemente no sea increíble pero tengo miedo que se haga daño a ella yo no le voy a hacer daño a nadie ni a mi hijo ni a mí eso fue un momento de desesperación oye Erika los momentos de desesperación que se necesitan nada más segundos para cometer locuras para que se cometan suicidios para que hagas cosas que no estás pensando o sea estás actuando por impulso y gracias David gracias porque fíjate otro fuera se lo calla que se dé en la torre tiene indicios de suicidio ha mostrado indicios de suicidio que se dé en la torre o sea ojo con lo que el mensajito que te acaba de mandar ahorita no habla más que del amor profundo que puedes sentir por ti como madre de su hijo ojo no como mujer como madre de su hijo sí señora y llora o sea amares por lo que te estoy diciendo es la verdad alguien que no te voy a decir hace un mes que lo veo y no lo vas a ver lo extraño lo extraño extraño como caminaba como sonreía en el cuarto de la casa ¿por qué no? vete como está no ¿y qué? esto no tiene nada que ver con el amor que le tengo a un hijo yo no voy a permitir que tu pareja conmigo yo fui a buscarlo y me lo negaron tus padres me dijeron que ya te lo habías llevado a Estados Unidos David está aquí María que es tu mamá yo quiero hacerla pasar porque también a María hay que pues informarle acerca del delito que está cometiendo junto con su esposo en el afán de proteger y ayudar a la hija o sea están haciendo las cosas mal adelante mi yerno no tuvo los suficientes pantalones para decir que era homosexual no voy a permitir que se acerque a mi nieto si en verdad lo ama que lo deje ser feliz al lado de su madre que se aleje María ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes ¿estás enojada? enojada indignada muy indignada resentida resentida pero de cualquier forma estás cometiendo un error y te lo tengo que decir no me interesa Rocia dicen que les importa mucho el niño pero realmente no están actuando como si les importara no están no querías que lo siguiera cayendo más tiempo tú querías que siguiera pasando más tiempo para decirte la verdad ¿por qué no fue un cobarde de un inigro? yo no tengo la culpa de los problemas que haya tenido su familia señores por favor a ver mira ¿por qué no habló con la verdad? es un cobarde al venir y a expresarlo ahorita llámale como quieras menos de manera ofensiva pudo haberse comportado como un cobarde pudo haberse compartado sí también ya dijo que sí es cierto pero al final del día Raúl es un problema de pareja así es y los platos sucios se lavan en casa y se resuelven entre dos personas porque que yo sepa en el acta de matrimonio no viene ah pero también cuando te pelees o cuando decidas divorciarte vas a tener que mandar llamar a tus papás para que den el consentimiento ¿no? claro porque finalmente estamos hablando de dos adultos ¿no? se supone y algo que tenemos que recordar dentro del crecimiento del niño Rocío es que justo los papás fungen papeles fundamentales en el desarrollo emocional del niño ¿no? la seguridad mayoritariamente se la aprendemos al padre ¿no? y los vínculos esta manera de vincularnos de amar se la aprendemos a la madre yo veo a Erika con 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 todo este vuelco de emociones que trae y digo ojalá podamos trabajar con ella este asunto de emociones porque el autoconcepto porque la autoestima hace rato preguntabas ¿por qué será que regresamos? ya nos dijo que no no tenemos sexo etc ¿por qué nos quedamos ahí? porque creemos que eso nos merecemos porque dentro de mi autoconcepto creo que me merezco tres pesitos de amor ¿no? cuando en realidad nos merecemos todas las canicas ¿no? o no quiero soltar o solamente eso va a pasar hasta que yo decida como lo dijo Rubí el ego el ego o sea hablar desde el ego ahora ¿cómo hacer entrar en razón y en conciencia Mario de que María le guste o no le guste? yo no lo voy a permitir de entrada ella no es nadie para permitir o no es mi nieto no es tu nieto exactamente no es tu hijo y aunque fuera tu hijo ni siquiera Erika puede tomar decisiones en nombre de ese niño porque estaría ¿es su mamá? soy su mamá otra vez pero hay sistemas legales hay sistemas legales entiendan tú no eres nadie tú no sabes eso es de educación que ustedes están dando en todos los sentidos en todos los sentidos ¿sabes quién le compró su tenis Rocío? se los compró él porque cuando ella me pide para zapatos yo gano el sueldo mínimo y él me ayudó él me ayudó y hasta ahorita me vengo enterando ¿y qué? por eso no te he dejado trabajar pero no te ha hecho falta nada jamás se te hizo falta nada señora usted no se meta porque usted nunca ha estado en esta relación usted jamás ha estado aquí señora tú no vas a convivir con mi hijo nada nada a ver señores no van a convivir con mi hijo es que no Rocío es que no ¿qué? Erika no nos pone no nos podemos poner de tu lado ni de tu parte ni de tu mamá porque simple y sencillamente no es posible ¿y por qué se ponen de lado de ellos? de tampoco o sea no yo no voy a permitirlo nos ponemos de lado de la razón y de la ley porque no podemos transgredirla o sea nos ponemos de parte del niño de cinco años el niño de cinco años mi nieto está bien mi nieto va a estar bien otra vez pero lejos de ellos lejos de ellos no no te confundas en verdad no es que yo defienda o no defienda es que somos humanos y es que hay que ver las cosas ya de manera inteligente y adulta madura claro que yo no voy a llegar yo tampoco pero voy a luchar porque no lo vas a encontrar porque me voy a llevar permítanme ¿a dónde te lo vas a llevar? no no lejos por favor a ver Erika te lo vas a llevar lo estás anunciando tu cara está en televisión nacional es alerta Amber está ocurriendo un delito un menor de edad está en riesgo así de sencillo tú te llevas a ese niño te quitan al niño te detienen donde sea en donde tú creas que no te van a encontrar ahí te van a encontrar te quitan al niño te meten a la cárcel y qué triste historia francamente ahora vamos a preguntar por eso usted me lo negó Alexander mi gracia me importa porque es mi hijo separada de tu esposa así es hace un mes así es le notificaste que te ibas sí y cuándo vas a arreglar ¿estás casado? sí estamos en papeleo de divorcio ok y cómo llevas esa parte con ella pues en mi caso yo siento que estoy bien o sea yo le he notificado todo le he dicho todos los motivos las razones o sea hay un momento en el que se rompe la mujer ¿no? este último embarazo que ella tiene realmente creo que pues fue más por capricho ¿no? lo vemos ¿de ella? sí así es ¿te ha visto con David o no te ha visto con David? que yo sepa no me ha visto ok y ¿sabe que te fuiste a vivir con él? no sabe que me fui a vivir con él solamente le dije que nos separábamos se llama Maribel mi obligación es investigar todas las versiones y es por eso que busqué a Maribel y está aquí y quiero que pase porque necesito su versión y porque que quede claro caballeros y que quede claro señoras necesitamos urgentemente tener una solución coincidentemente Maribel es de la misma edad que Erika pero ella está esperando un bebé tiene siete meses de embarazo y tiene un hijo de ocho años ¿cómo lo ha tomado ella? hasta ahorita no le he visto la cara ¿cómo reaccionarías si te enteras que el esposo de tu hija le fue infiel con otro hombre? pues tendría que hablar con ella hacerle ver que eso está mal y hacerla pues que tome una decisión pues primero hablar con ella y pues lo que creo que todos haríamos o al menos la mayoría haría que saliera esa relación terminar esa relación pues al final se engañan a sí mismos o sea yo creo que ese engaño obviamente dolería la separación y la ruptura y todo el proceso pero yo creo que al final esa persona se engaña a sí misma y pues por algo tuvo que pasar al final la persona que está bien no tiene por qué estar con esa persona que le hizo daño voy a darle paso a Maribel que es todavía esposa de Alexander y mamá de sus dos hijos porque ya uno está por nacer espero que todo fluya bien público adelante con ella paramédicos cerca supongo producción prevenido con paramédico porque pues tenemos una señora embarazada bienvenida por acá por favor ¿cómo estás Maribel? pues muy molesta la verdad pero tranquila si en algún momento te sientes mal o te sientes incómoda me lo dices y con mucho gusto te ayudamos para ponerte en la salita ¿te parece? va a estar aquí el paramédico presente listo por si te llegas a necesitar algo ok ¿cómo ve el bebé? bien qué bonita playera gracias qué bonito colibrí gracias ¿cómo has tomado esta noticia de tu esposo? pues la verdad la he tomado muy mal muy mal aunque él diga que o sea que lo tomé bien pues la verdad es que no porque pues ya llevamos bueno llevamos 10 años de relación y pues ahora sí que él nos tiró a la basura ¿no? y tenemos un poco así que nuestro hijo de... no son tirados a la basura tienes dos hijos sí pero ahora sí que él a un mes destruyó todo no quiso ya nada o sea prefirió estar con otra persona que seguir con nosotros que somos su familia van a seguir siendo su familia no pero ya no los niños sí bueno los niños sí pero pues no yo ya no y tú tienes una obligación en conjunto con él lo sabes sí la crianza de esos niños es responsabilidad de ustedes dos ¿tiene 7 meses de embarazo? precisamente cuando tú y yo empezamos una relación ¿a poco no sabías que tiene 7 meses de embarazo? mentiroso yo ahorita lo acabo de saber ¿cómo? mentiroso David pero si desde hace rato estoy yo diciendo que tiene 7 meses de embarazo que tiene 7 meses de embarazo que tiene... o sea ¿no te enteraste? sí sí lo oí pero no pensé que fuera de estar aquí qué bueno pero a ver creo que ojos que no ven corazón que no siente porque al final del día si estás escuchando que tiene 7 meses de embarazo lo que se hace se paga pues vaya ¿qué lo tengo que ver para sentir diferente? qué bueno qué bueno que creen el karma señora yo también Rocío yo creo que esos temas el tema que tengo yo con Maribel es muy diferente a lo que ellos están pasando no señor o sea al final al final yo yo he hablado con ella yo le he dicho las cosas yo entiendo pero no se habló con la verdad entiendo entiendo que o sea que no sepa que estoy con él y pues que tiene un mes ¿no? ¿cómo que tiene un mes? o sea que tiene un mes que estamos juntos pero 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 pues al final ella tenía que saber o sea de mis preferencias ella sabe o sea no se lo he negado yo no le había dicho que estaba con otra persona porque pues por respeto también creo que eso es importante no por respeto eso lo tienes que decir no me separé por eso por eso me salí por eso me salí de donde vivimos porque la casa se la dejé para que estuviera por mi casa ¿no? o sea yo me salí porque yo sabía pues que no podía estar en esta situación no tenía por qué darle a lo mejor una información de mi vida personal saliendo de casa ese ya es mi tema ¿no? yo soy más de la idea no sé si tú también Maribel y ustedes público de pues que me digan lo que es o prefieres que te vayan soltando las cosas o enterándote de las cosas poco a poco o verdades a medias no pues de hecho hace un mes que él se fue prácticamente ¿te dijo por qué? no él se fue ahora sí que yo una de mis amigas me dijo oye sabes que había tu esposo con otra persona en un bar seguramente fue David no bueno aún no lo sabía ok y yo no le creí ¿te dijo con un hombre? sí ok y yo no le creí le dije no es que es mentira entonces yo lo quise comprobar por mí misma y lo seguí entonces sí efectivamente lo vi que estaba con esta persona fue el video que yo vi que estás tú en la calle que lo estás videando no ese fue el que nos entregó Erika ¿no? ok ajá entonces yo lo vi con esta persona o sea tú fuiste y comprobaste que eso era cierto porque yo no le creí dije a lo mejor y me estaba mintiendo ¿desde cuándo sabes esto? yo lo sabía pero él no me dijo las cosas como eran él nunca me dijo ¿desde hace cuánto supiste? desde hace un mes que él se fue nos peleamos y él salió de la casa y no me dijo absolutamente nada entonces pues esa es mi molestia y mi coraje porque si supuestamente vamos a tener un bebé o sea tengo siete meses vamos a tener un bebé tengo siete meses de embarazo ajá y él jamás me habló con la verdad o sea él me dijo él me dijo que hay que tener un hijo para salvar nuestra relación ¿yo te dije? sí, tú me dijiste ¿fui yo? sí, tú me dijiste ¿fui yo el que te dije que tuviéramos una relación? sí si tú eras la que siempre me mandaba mensajes de ropita de bebé de que vamos a tener un bebé de que un bebé va a fortalecer ¿por qué él me dio las esperanzas? ninguna esperanza a ver señores no se peleen por ese tipo de situaciones porque aparte hay un bebé ahí adentro que está escuchando vamos a ponerlo de esta forma y yo creo que es la más inteligente los dos decidieron tener un bebé claro y bienvenido bebé ¿cierto? sí y a amarlo como lo que más desean en la vida y en el mundo ¿correcto? sí porque está escuchando y está recibiendo información sí y de ustedes depende si ese bebé crece con afectaciones o crece sanamente ¿qué quieren los dos? para ese bebé no, de hecho Rocío estamos bueno, estamos y digo porque pues al final yo estoy pagando estos temas del doctor de ir a checar y de todo eso actuando responsable así es y el bebé viene bien viene bien es niño viene bien y todo genial ¿no? entonces aquí lo que pues a mí me causa un poco de ruido es que si ya sabía desde hace un mes que me salí pues no sé por qué se hace la sorprendida porque jamás me dijo nada o sea yo creía que de su boca no, yo sabía pero si tú ya sabías es que Maribel tiene razón Alexander si tú ya sabías de sus preferencias pues que te sorprende y perdón David pero supongo que tú también sabías de sus preferencias que era bisexual entonces ¿de qué te sorprendes? claro o sea al pan pan y al vino vino ¿no? David sabía que yo estaba casado y que tenía un hijo y sabía que estaba con Maribel y Maribel al final sabía cuando nos dejamos que yo tenía unas preferencias ¿no? y que yo decidí que fue mi decisión terminar esa relación y empezar con los trámites del divorcio ahora ¿tú lo quieres? esto sí ¿lo amas? sí pero ya no puedo estar con él ¿por qué? ya no porque pues ahora sí que él tiene otra pareja entonces la verdad para mí a mí ya me da asco la persona me da asco ¿por qué? si no es comida echada a perder Maribel es el padre de tus hijos ¿pero cómo estuvo conmigo y estuvo con otra persona? porque es bisexual sí pero no o sea ¿cómo pudo haber estado es indebido porque estaba casado contigo si es indebido porque cometió una infidelidad pero si te refieres o más o menos así lo entendí yo ¿cómo pudo haber estado con un hombre estando casado conmigo como mujer? es lo mismo pues bueno porque a él su preferencia sexual es esa es su esencia pues sí siguen peleando el error el error de él fue no haberte lo dicho antes eso sí y que tú te hayas tenido que enterar por otras personas sí es muy cruel es muy duro ¿cierto? es muy cruda la realidad sin embargo ya está aquí ¿qué vas a hacer con eso? pero es la verdad Rocío o sea al final sí entiendo ella sabía de mis preferencias y a lo mejor yo quise omitir este tema de que pues ¿sabes qué? no quiero que sepa que estoy en una relación ¿no? pero al final sabía mis preferencias ¿no? y pues está bien y la verdad es que me sorprendió mucho verla aquí pero al final pues qué bueno que estás aquí ¿ves? pues para que conozcas mi relación sí porque jamás me dijiste a dónde te ibas tranquila sí tranquila porque no tengo la necesidad no porque agarraste si te fuiste te fuiste no me dijiste dónde te fuiste yo solamente te dije yo solamente te dije que me iba a ir de casa y que íbamos a empezar los planes de divorcio eso se está haciendo eso 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 se está haciendo ¿sale? yo no me voy a hacer no creas que me voy a ir como el papá de los cigarros yo voy a ser responsable de los niños como hasta ahora el motivo del por cual estoy aquí al final es pues para que entiendan que hay temas legales y que se tienen que acatar también hay honestidad y por eso señora a ver usted debe entender este tema es de ellos este tema es de pareja por eso y si David también tiene la responsabilidad ¿quiere criar un hijo? ella y tú él y tú ¿cuál pareja? eso es por el cual yo apoyo en este momento a David mire no sabemos los límites no sabemos si ya están escondiendo si ya están secuestrando a un niño esperemos que no lo sigan haciendo porque entonces si seguirían incurriendo en un delito no van a incurrir ya incurrieron pero seguirían haciendo haciéndolo ahora Maribel ¿quieres decir algo? respecto a lo que te siento como en shock no pues es que no me estoy muy decepcionada o sea demasiado decepcionada porque pero estás de acuerdo en divorciarte pues sí o sea yo no lo quería pero pues sí voy a tener que hacer así porque él jamás me habló con la verdad él jamás me dijo las cosas como eran entonces para mí no me duele ¿es un buen papá Maribel? pues sí hasta ahorita se ha hecho cargo hemos ¿has sido un buen esposo? sí hasta la fecha que me falló pero no se vale porque no me dijo nada o sea él se fue y ya o sea se fue sin explicarme nada sin decirme nada o sea entonces yo como sé que que él él quiere seguir viendo al niño Rocío a ver obviamente él está aquí por eso también sí 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 es un buen papá sí pero lo que me da coraje es que jamás me dijo nada se fue ok te lo está diciendo y por eso era importante traerte la realidad suele ser muy cruda pero vuelvo y repito soy de las que más vale una colorada que sientes coloridas y a mí sí me gusta saber exactamente dónde estoy parada pero ya al final yo creo que es lo mejor entonces Maribel con esa tranquilidad de inteligencia con la que estás actuando te invito a que realmente tomes decisiones inteligentes que aprendas a comprender y entender y aceptar lo que hasta ahorita ha sido inaceptable o está pasando la información así como ráfaga por tu mente piensa en tus hijos por supuesto que yo no creo que Alexander porque ni tiene el tipo ni lo estoy leyendo de esa manera que vaya a decir pues que se las arregles ahora de hoy en adelante no lo creo creo que es un hombre muy responsable y que sabe que eres la madre de sus hijos y que te va a apoyar el tiempo que te tenga que apoyar según la ley como su esposa que eres y lleguen a un feliz divorcio y cuando digo feliz divorcio público es porque se puede ya hay parejas que celebran su divorcio hacen fiesta y van los dos a la fiesta de divorcio porque han entendido que más vale separados y felices que juntos y odiándose tienen dos hijos hermosos y uno está a punto de venir no va a suceder esto contigo entonces de verdad gracias por permanecer tranquila gracias por comportarte de la manera en como te estás comportando a pesar de que te está doliendo hasta el tuétano sí pero una cosa es sentir dolor y actuar impulsivamente y con agresividad Raúl y otra sentir dolor asumiendo la responsabilidad que tengo y lo que tengo que enfrentar y a ver de forma inteligente por el bien de todos hasta de mí mismo fíjate Rocío que muchas de las parejas que llegan a terapia justo llegan para terminar en buenos términos no para continuar la relación sino para terminarla así es y nada más como dato dato que fue tomado hoy de la página del gobierno federal 18 millones 700 mil niños en México sufren bullying bullying en muchas ocasiones por este tipo de orientaciones y por este tipo de ignorancia en torno al tema porque en esta clínica de emociones 18 millones 700 mil niños así es y en esta clínica de emociones en donde tocamos estos temas Rocío necesitamos seguir haciéndolo porque necesitamos darle visibilidad a quienes no la tienen ¿no? Mario concluyo contigo invitarlos a que no se animen yo sé que hay muchas series en donde series televisivas en donde decir no pasa nada y no sucede porque eso es una actuación en la vida real la gente que dice no pasa nada y comete un delito acaba en la cárcel y normalmente acaban cumpliendo una pena y se arrepienten las cárceles en México no son bonitas y no la pasa nada bien piénselo por su nieto piénselo por su hijo y si ya tenemos esta situación en donde tenemos la duda y el miedo de que nuestro hijo se va a desaparecer por una persona que lo tiene sustraído iniciar las acciones legales inmediatas no creamos que en el mundo legal las cosas son buenas o malas son y así se tienen que actuar entonces si en realidad tenemos este miedo y temor fundado de que va a desaparecer nuestro hijo hacer las acciones legales inmediatas para parar lo que puede sufrir este menor de edad desaparecido y con la situación en que no va a saber quiénes son sus padres en el futuro gracias Mario gracias Raúl y bueno Erika veniste a este foro pidiendo ayuda aquí tienes nuestra ayuda como ser humano es mi obligación decirte no lo que quieres escuchar mi vida sino lo que debes escuchar lo que te hace bien ponerte en la realidad de la situación y no ponerte en una fantasía que no te va a llevar a ningún lado y además reflexiona quedarte en el pasado no te va a ayudar a avanzar no busques porqués piensa esto los porqués están llenos de porquerías elige mejor el para qué para qué me pasó esto qué tengo que aprender de esto qué tengo que hacer para salir adelante qué tengo que hacer para ser más feliz para aceptar las cosas que me están sucediendo y salí adelante es sorprendente son como pequeñas llavecitas que van abriendo puertecitas y puertecitas y puertecitas y que conforme se van abriendo vas diciendo guau 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 hasta que abre el lazo la última y dices gracias Dios mío no te equivocaste a pesar de que a pesar de que a pesar de que a pesar de que pasó lo que pasó tú decidiste que fuera esto para mi bien y para el bien de todos venimos a ser felices Erika sé feliz no te quedes atrapada en una emoción que no te corresponde ok elige ser feliz cuentas con nosotros en verdad cuentas con nosotros de corazón te lo digo pero no le hagas daño a ese bebé no te hagas daño a ti porque alejarlo de su papá no es lo mejor que le puede pasar al niño ni a ti tampoco ok no sigan haciendo locuras María no apoyes locuras ni hagas locuras ni des ideas incorrectas yo entiendo tu enojo y entiendo desde donde viene pero para mi el estómago solamente sirve para comer hacer unas buenas abdominales no digestión la mitad del soporte del cuerpo nutrirnos pero adentro de ahí hay víscera y con la víscera no se razona se razona con el músculo más poderoso que tienes aquí y se llama cerebro tu obligación como madre ayúdale a tu hija a encontrar la mejor solución la que le sume y no generar más rencor y más odio y no las quiero ver en prisión cancelado y transmutado a decir donde esté ese niño a dejar que el niño conviva con su papá no tienes que dar información que no que no que no tienes no que no tienes a tu alcance si quieres ese tipo de información ahí está el señor Raúl es un excelente guía él te puede decir cómo y a qué edad tendrás que explicar incluyéndolos a ustedes dos señores el por qué de la decisión de ustedes de tomar simplemente un camino diferente a algunos a algunos porque sería nefasto pensar imagínate todo lo que le estuviste diciendo al pobre al par de los señores imagínate que a ti también empezaran a pedrear en la calle porque eres heterosexual y a señalarte como bicho raro no te gustaría son cosas que nos enseñaron que así tienen que ser pero la vida es como es hay que aprender a vivir con ella muchas gracias por haber venido cuentan con nosotros gracias Raúl gracias Mario de nuevo y bueno público cuántas historias hay de estas verdad y cuántas pueden ser o suyas o de su entorno no lo sabemos pero si nos atrevemos a descubrirlo nos llevaremos grandes y por qué no gratas sorpresas que todas las puertas del universo se abran y que atrevas hacia ti lo que mereces para nosotros decretado está siempre mereces lo mejor y no te conformes con menos hasta mañana y no te conformes